Hoy voy a presentaros mi montaña de libros. Un día Alicia, en el mundo de maravillas, dijo ¡Uy, qué miedo! Y Blancanieves y los siete enanitos le preguntaron ¿Qué pasa? Es que el pequeño Otto ha desaparecido. La ratita presumida dijo Vamos a llamar a la familia Pérez Para contactar con el patoagente 007 77 quiero decir Y necesitó ayuda de todos El bambú y el mundo de los animales Mis adorables sobrinos La momia de patanjamón El pato de la selva El poitopito La fig... Espera Figada Y la hormiga Y los tres patos dobles Los tres patos del cóndor Y también de la nariz morís En su casa de papel Papel Utilizaron transportes y viajes Y llegaron a la isla de los dinosaurios Y encontraron al barco perdido Y ahí... Y ahí dentro Estaba el tesoro De los oles dorados Y la corona de Gengis Khan El pato que surgió del frío Le preguntó a Armstrong Robot ¿Qué sabes de los dinosaurios? Y... Y... Y le dijo el robot Con el... Con... Con tono de robot Micros patos del espacio Decreso al futuro Y como... Y como todos los cuentos de parado Surgió un terremoto Y finalizó la búsqueda Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Yкими por opinión El tapo que se powiedział Para conseguir un mould Encerrado Aún 4 Año 4